Es para... Eva Llorak, ¿por quién te cantará? Eva Llorak es una revelación que lleva media vía trabajando duro en el mundo de la escena, haciendo cine independiente, y podemos decir sin equivocarnos que es una chica Bermud. Con el director, Carlos Bermud, trabajó en su primera película, Diamond Flash. Para esta murciana, este Goya es una recompensa a años en los que su afición por el cine tuvo que simultanearse con trabajos que nada tenían que ver con su pasión. Solo la escena, que comparte, por ejemplo, con Natalia de Molina, ya merece el premio. ¡Brava, enhorabuena, compañera! ¡Enhorabuena, enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Ay! Bueno, he tardado en llegar, pero es que mi madre no me soltaba. No me soltaba. A ver, tengo tantas cosas que decir y tan poco tiempo. Bueno, no sé si tengo poco tiempo, pero empiezo. A ver, Carlos, espero que estés viendo esto. Este premio, por favor, esta cosa es de los dos y lo sabes. Eres un grandísimo director de actores. Muchísimas gracias por confiar en mí. Muchísimas gracias a mis productores también. Por ahí está Enrique, a Marta, a Alejandro. Gracias, gracias por confiar en mí. A todo el equipo de la película. Ojalá os vea subir aquí a muchos de vosotros. A toda la gente que confió en mí desde el principio. Ana, me acuerdo hoy de ti. A toda la gente que confía hoy en mí. A Ruth, mi representante. A Rafa Pontes, que se ha convertido en alguien muy importante para mí. Se lo quiero dedicar a las dos personas por las que estoy hoy aquí sin vosotros. Sería imposible. Porque gracias a vosotros he seguido intentándolo, intentándolo, intentándolo. A mi padre y a mi madre. Gracias. A ver, tengo una fantasía loca. Cuando supe que estaba nominada, que podía estar aquí, tengo una fantasía loca. Y es hacerme, lo siento, un Frances McDormand. Entonces, igual no queréis, pero yo quiero pedir a todas las nominadas que se pongan en pie, por favor. Si no queréis, no pasa nada desde aquí. Frase se lo pidió a Medil, yo te lo pido a ti, Penélope. Si te quieres levantar, te levantas. Solo quiero que os levantéis todas, porque quiero compartir mi premio con vosotras. Quiero compartirlo, joder, con vosotras. En serio. Porque es muy difícil ser mujer. Sois muy pocas, sois muy pocas. Sois muy pocas. O sea, quiero compartirlo con vosotras. Y quiero, por favor, sobre todo pedirle a las guionistas, creadoras, productoras, sobre todo a las actrices que tenéis la posibilidad de impulsar proyectos, que creemos historias con protagonistas femeninas, por favor. Sobre todo en los años que nos volvemos invisibles, a partir de los 40, de los 50, de los 60. Seguimos existiendo. No nos metemos en un agujero negro y dejamos de existir. Y tengo la idea loca de que el cine puede cambiar las cosas. De verdad que lo creo. Creo que puede cambiar las cosas, que puede reventar los clichés que nos aplastan. Y creo que podemos hacer poco a poco con el cine un mundo más igualitario y más justo. Y hasta ahí me he hecho un frances y gracias por levantaros. Habéis cumplido mi sueño. Gracias. Con todos ustedes, Manuel Martín Cuenca y Alberto.